Lloras pero se siente rico, ¿no? Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Venga todos Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo lloros ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Yo quiero estar con él contigo A él no quiero que a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes No te aferes A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No No Tú ni sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más ni nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé Ya lo mejor de las carteles Yo me propuse No hablaré de verte Y hoy que asumendo De eso no hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me enamoré de un ser divino De un buen amor Que me enseñó Soy a perdonar Soy a perdonar Soy honesta Con el libro contigo Ay no quiero Yo a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferes Ya no te aferes A un imposible Ya no te amas Ni me amas Más calor No te aferes 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 Gracias por ver el video.